El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca confirmó que al Hospital San Vicente de Arauca llegaron 17 ventiladores que se gestionó ante el Ministerio de la Salud para atender pacientes con COVID-19. Yo hablé con el ministro el viernes y me aseguró que venían en camino ya unos elementos y yo ya acabo de constatar que ya llegaron, llegaron 17 nuevos ventiladores de los cuales van a ser distribuidos entre el Hospital del Sarare y el Hospital de Arauca. También llegaron unos monitores de signos vitales que también van a ser distribuidos y eso pues refuerza más la capacidad instalada que tienen nuestros hospitales para el tema, especialmente el tema de COVID. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, manifestó que el ministro de Salud cumplió con el compromiso adquirido con la dirigencia araucana. La verdad es una muy buena noticia porque el ministro nos ha cumplido ante esa solicitud que le hemos hecho desde el Departamento de Arauca, no solamente el representante, varios sectores, la misma comunidad o profesionales de la salud, el gobernador, los alcaldes, el director de la unidad de salud y por supuesto yo lo hice mediante un oficio y ha sido positiva la respuesta. Con eso ya como ustedes lo escucharon en la entrega de los anteriores, le da una capacidad de más de 65 o algo así como 65 camas instaladas para, en este caso el Hospital de Arauca, más las del municipio de Saravena. Pues es un parque de tranquilidad y como yo le he venido diciendo, ojalá no teníamos que utilizarlos, pero sí tenemos que estar preparados para cubrir esta emergencia que ya nos tiene que preocupar a todos y más cuando hoy ya volvemos prácticamente a un renglón de normalidad en donde ya el compromiso es más ciudadano que las mismas instituciones. El líder político dijo que se sigue trabajando a nivel nacional en la búsqueda de recursos para esta región del país. Hay un concepto de eso porque la gente cree, algún sector de la sociedad cree que el representante es ordenador de gastos y no. El representante, los ordenadores de gastos son los alcaldes y el gobernador, los entes territoriales. El representante lo que hace de esa parte del tema legislativo es hacer gestión y enlazar a ese alcalde, a ese gobernador, con la nación, con los ministerios, con el gobierno central para poder hacer esa gestión mancomunada. Hemos hecho una serie de gestiones en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de infraestructura, en el tema de envías, por ejemplo, y estamos trabajando varias iniciativas sin necesidad de salir a decir, oiga, mire, estamos haciendo esto, pero sí hemos hecho harto trabajo con los alcaldes y con el señor gobernador de la mano para poder venir a impactar al colectivo que es el departamento de Arauca. Por último, aseguró que son unos pocos que critican su trabajo y que seguirá trabajando por este departamento. Ay, bueno, no, eso, eso, pero son dos, tres personas, Carlos, mi querido periodista, amigos, televidentes, son dos, tres personas que se dedican a hacer como a meter con esa puya, pero es que hay que entender que uno tiene que llegar a trabajar independientemente del color político. Aquí se debe pensar en el territorio, en la persona, en el departamento de Arauca. Yo a eso no le pongo cuidado, Carlos. A mí me dicen que usted trabaja con el alcalde, que usted trabaja con el gobernador, pues para eso me eligieron. Independientemente de quien esté en la alcaldía o en la gobernación, lo que hay que hacer es eso, trabajar. Yo no le pongo, la verdad, a eso no le pongo mucho, mucho cuidado. Aquí lo que hay es que trabajar independientemente de las que dos, tres personas salgan a decir o a hacerle daño a... Mire, en el pasado yo debo decirlo, se me acaba de ocurrir y no sé si usted lo ha analizado. Uno en el pasado, veía peleando al gobernador con el alcalde, al alcalde con el gobernador, perdón, al alcalde con los representantes, la dirigencia política en esos conflictos y ahí metía los ciudadanos, los seguidores de uno, terminaban peleando entre ellos. A mí me parece eso absurdo, aburridor, triste. Yo, desde que llegué al Congreso, me propuse que fue a trabajar y pelear con la dirigencia política. Usted no me va peleando con ningún político, ni con concejal, ni con diputados, ni con gobernador, ni con alcaldes, ni con el otro representante, ni con ninguno, porque a uno no le eligen para poner a dividir la sociedad, es para unirla, para trabajar. Los 17 ventiladores y monitores de signo vitales fue una gestión en conjunto con el gobernador del departamento de Arauca.